Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo bastante, bastante guapo porque ya estamos en la recta final de este año 6, de esta temporada creo que es North Star, así que los vídeos que tengamos que hacer sobre este año 6, sobre North Star, sobre todas las temporadas hay que hacerlo ya porque como ya sabéis se hizo oficial el otro día, el día 15 de marzo, este mismo martes, tenemos ya el comienzo de este año 7, Demon Bell, estaremos en directo jugando la nueva temporada de manera ya oficial para todas las plataformas. Pero hoy quiero en este caso hacer mi último reto de este año 6, un reto que ya he traído varias veces al canal, jugando con todas las armas con mira de hierro, recordar un poco también como era el juego en sus comienzos que para la gente que no lo sepa pues antes, lógicamente pues te costaba, bueno, lógicamente, a ver, lógicamente, esto ya es cada opinión, cada opinión es un mundo, ¿no? A mí me gustaba como estaba hecho, sí que es cierto que a día de hoy, pues bueno, te lo dan todo masticado, por así decirlo, en el sentido de que tú te compras un personaje a día de hoy, y te dan pues todas las miras, todos los accesorios de todo su armamento en general, antes tenías que comprarlo, ¿vale? Antes querías una mira oleográfica, te tenías que gastar, yo qué sé, 250 chapas de reconocimiento, por así decirlo, ¿vale? Por ejemplo. Y no se me molaba mucho como estaba, ¿no? En su momento, entiendo que se haya cambiado, lógicamente, con el paso del tiempo y tal, entiendo que se haya cambiado, pero por eso mismo, amigos, amigas, vamos a jugar con mira de hierro, estoy en una partida rápida porque la verdad que me da pereza meterme en un outranked, así que vamos a jugar con mira de hierro toda la partida, empezamos con Vigil, con la K1A, voy a intentar enseñar pues las armas más raras, por así decirlo, que tenga una mira de hierro muy, pero que muy rara y que no la hayáis visto mucho como tal, así que vamos a ver qué podemos hacer, sinceramente me apetece mucho jugar con la K1A de Vigil, ¿eh? Es que esta mira la he literalmente utilizado bastante, bastante poco, que K1A de Vigil y todo esto, todos estos personajes vinieron una vez cambiado lo que os he comentado, pues claro, hay, bueno, habrá personas que literalmente no hayan visto la mira de hierro en la K1A de Vigil en su vida, vaya, y eso que tendrá el personaje, ¿sabes? Pero claro, como te dan todas las miras y todo, pues, se complica, ¿no? Bueno, a mí me gustaría ir y darme una vuelta, ¿no? Por ahí, porque si no, si tengo que esperar a los atacantes, esto se complica. Por cierto, estamos en el mapa de fortaleza, estamos en el mapa de fortaleza, ¿no? Hostia, qué susto, me ha pegado mi colega. Vale. Ok. Muerto uno. Hay otro más, ¿eh? Lo que pasa es que está complicado el temario porque están todos ahí. Vale, podríamos rotar en... Nah, pero no me va a dar tiempo realmente. Pero nada, prefiero volver a donde estaba y piquearles detalles. Vale. Esto está cerrado. Tengo al Jagger aquí holdeando, no está mal. Ojo, porque se han ido para... ¿Para qué? Esta gente es donde se ha ido, tío. Estaban todos juntos, tío. Vale, pero no sé dónde se han ido, ¿eh, gente? Ojo. ¿Esto es la puerta, coño? Ah, no, no es la puerta, coño. Es que la mirada de esto es increíble. A ver si me iba este pago. Creo que es el Sledge. A ver si me piquea. Muerto. Me puseado ya, ¿no? Sí. Vale. Me muevo, tú. Es que literalmente he estado en su espalda. Bueno, está al fondo aquí ahora, ¿eh? Los atacantes han encontrado el contenedor biológico. Hostia, puta la mira esta, tú. Es que lo muevo una mierda, gente, con la mira esta, ¿eh? De verdad, es patético, tú. Vale, voy a levantar, amigo. No te da prisa. Buah, cómo me acuerdo de este mapa, ¿eh? Llevo mil años y cuarto, pero me acuerdo perfectamente. Es increíble esto. ¡Voy, amigo! Bueno, sí, señor. ¿Cómo me acuerdo de este mapa? Bueno, es increíble, ¿eh? Es increíble el 4K que nos acabamos de hacer, amigos. Esa nómada que no sabía dónde estaba. No la estaba ni viendo, tú. Imaginaos cómo es la mira esta de rara que no la estaba ni viendo. Una mira que sí quiero que veáis, que sinceramente para mí es la de Jager, ¿no? Que para mí es súper mítica porque con este personaje yo empecé, ¿vale? En R6 diría que Smoke fue el primer personaje que me compré cuando empecé a jugar a R6. Y me acuerdo perfectamente de una partida que empecé a jugar, como digo, con Smoke. Era en consulado. Estábamos defendiendo la zona de arriba. Y yo estaba detrás de la bomba de lo que era... De lo que es había de hoy ejecutiva y todo esto, ¿no? Esta ejecutiva y meeting, como dos bombas, pues yo estaba en ejecutiva, ¿no? En la zona del escritorio, justo donde tenemos había de hoy la bomba, ¿no? Estaba en esa zona, literalmente, mirando hacia amarillas con la FMG con mira de Jager. Esto es una auténtica barbaridad. Quiero decir, muy poca gente sabrá que la FMG tiene esta mira, pero sí. Solo los reales y los curiosos a día de hoy sabrán que la mira de la FMG es esta. Vaya putísima mierda, ¿eh? Hostia puta, tú, la madre que me parió, ¿eh? Buah, qué guapo, qué guapo era en esos momentos, ¿eh? De empezar a jugar a E36, de no tener ni puta idea del juego. Y, pues, era increíble, ¿eh? Qué auténtica barbaridad, tío. Pues me acuerdo perfectamente de ese momento y no sé por qué. Pero me acuerdo perfectamente de ese momento. Me acuerdo y encima que era una mañana que me levanté... Bueno, iba yo al colegio. Iba yo al colegio. Iba yo a sexto de primaria. Y me levanté por la mañana, temprano. Ya me acuerdo que el colegio era a las ocho y cuarto o así cuando se entraba. Pues me levanté a las siete de la mañana a jugar en el ordenador de mi hermano. Y nada. Jugué una partida en el mapa de consulado, tío. Qué auténtica barbaridad. Qué auténtica barbaridad. Con literalmente cuántos años eso. Nueve años, a lo mejor. Sí, yo creo que con nueve años o así. Qué completa barbaridad, tío. Qué completa locura, ¿eh? La madre que me parió. Si es que me pongo aquí a contar cosas... Bro, ¿qué hace holdeando, tío? La madre que lo trajo, tío. Dios, de verdad. Que es una partida rápida, amigo, por favor. La madre que lo parió, tío. Holdeando a ángulos nada más. Buena, brother. Jesucristo. Sí, señor. Nada, yo qué sé. Me pasa por despistado. Por aquí contar... Por ahí contar historias, ¿no? Me pasa por despistado. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Mala suerte, chavales. Es que... Hablo de holde... De holdeando. ¡Tú mal pavos! Qué completa barbaridad. Mira el castle, tío. El castle literalmente está de reformas arriba. Yo creo que el castle se piensa que está defendiendo arriba. El castle es una completa barbaridad, literalmente. Mira lo mío. Lo peor es que mira lo mío. Se lo va a llevar. No me lo puedo creer. ¡Oto, cargador! No me lo puedo creer. ¡Mira, otro, otro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? El puto castle, bro. No, no. Se la va a cargar. El castle se carga al power. Mira, como que lo están buscando y todo, tío. Qué completa locura es esto, tío. La madre que me parió. Joder. Nada, te abro a la derecha, amigo. Uf. Está aguantando como un titán, ¿eh? Está aguantando como un titán el castle. La verdad, esto es un uno para uno en ambas situaciones, ¿eh? Hostia puta, tú. Joder, la madre que me parió, tío. Nada, tío. Es que me pongo aquí a contar historias, tío. Y no me centro en jugar, chavales. Vaya tela, tío. Pero bueno. La próxima, tío. En la próxima ronda me pongo focus, tranquilos. No os preocupéis. No, pero es lo que os digo, tipo... Es muy... Bah, no sé por qué me recuerdo tanto en ese momento, tío. Es como... Joder, macho. Vale, se ha ido para abajo, ¿no? Qué buena. Se come la trampa. Qué buena, tú. ¡Ojo! Y ya verás que el último es el castle. Ya verás que el último... El último se lo carga el castle. Es que el castle es increíble. Míralo, míralo. Hostia puta, tío. Esto es increíble, macho. Es increíble, tío. No, se lo va a cargar el castle. El castle... Como que se pone a reforzar y todo. No, 100% se lo carga el castle. Ya verás. Atentos, ¿eh? Voy a entrar por esa puerta. Ojo. Ojo. No me lo puedo creer. Vale, no le da tiempo, ¿no? Hostia puta, tío. Qué partida. Se ha llevado tiempo y se jugaron una partida rápida. Pero es que, chavales... No sé por qué, pero hoy no consigo grabar este vídeo. De verdad. Llevo cuatro Moura Ranked intentando grabar este vídeo, tío. Y no me ha salido ninguna. Es que, de verdad. No entiendo. Y muchos de vosotros me diréis. Pablo, pero... ¿Cómo que no te ha salido? Es que, literalmente, en los primeros dos minutos de vídeo, yo ya sé que el vídeo no va a salir bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y así he estado, pues, fácilmente, pues, eso, ¿no? Tipo... Cuatro o cinco partidas. Vale. ¿Qué personaje nos pillamos ahora, tío? A ver. ¿Jugamos con una M249 sin mira? No me acuerdo de esto cómo es sin mira. Vamos a jugar con la M249 sin mira, tío. No me acuerdo de la M249 sin mira cómo es, ¿eh? Ojo porque esto... Ah, creo que sí. Ya me acuerdo. Es muy estilo la mira de los FBI, tío. De la UMP de Castle y Bullshit, tío. Sí, sí. Es exactamente igual, diría. Diría que es muy, muy parecida. Nos tendríamos que haber puesto la... El AK de Nomad. Porque el AK de Nomad también tiene una mira... Una mira de jetro bastante, bastante rara como tal, ¿no? Pero, bueno. No pasa nada. Al final, yo qué sé. Si os mola este vídeo, si lo apoyáis con fuerte me gusta o lo que sea, pues, a una segunda parte de aquí a unos meses o a unas semanas, si me apetece, cojo el hago, ¿no? Si al final este reto lo he repetido ya varias veces en mi canal porque me mola mucho, pues, yo qué sé, ¿no? Lo que es, yo qué sé. Bestiar cómo se las miras y tal. Porque yo es que ni... Hay veces, hay en armas que ni me acuerdo qué mira tienen. De verdad, os lo digo en serio, ¿eh? Que vaya, hay armas que no me acuerdo ni la mira que tenían de hierro estándar, por así decirlo. Y... Te lo juro, no sé, la verdad. Mira, sí, sí. Es como la de... Como la de la UMP. Un poco más abierta como tal, pero es como la de la UMP, ese. Bueno. Pues nada, pues vamos a ver qué tal. No es una mira... No es una mira mala como tal, ¿no? No es una mira rara. Tipo... No está mal tampoco. Vale. Y... Podríamos entrar por aquí, ¿no? Lo que pasa es que esto es punto ya, diría, ¿no? Bueno, llevaba mucho tiempo sin jugar el mapa de fortaleza, tío. Te lo juro. Sí, hay gente aquí, ¿no? Sí. Ah, puta pucha, tío. Sí, era un pago, ¿no? La cabeza un pago era eso. Vale, pues... Entrar por aquí está difícil, ¿no? Aunque son tres, está metido. Ahí tenemos a la... Es que entrar por aquí, chavales, no me sé el mapa, tío. Vale, aquí creo que estaba detrás de esto la puerta, ¿no? Vale. Voy a tener aquí a la zona, pues, tío. Aguantándome, ¿sabes? Disparado el deltoom por si cuela, cuela, ¿sabes? Vale, está, yo. ¿Cómo me he tirado el perro, eh? Ya no me entras, amigo. Bueno, sí, señor. Bueno, pues nada, chavales. Espero que os haya gustado este vídeo. Apoyadme con un fuerte me gusta si es así. Y como digo, martes, día 15 de marzo, estaremos jugando la nueva temporada de Bombayle en directo, ¿vale? Mis primeras partidas para todas las plataformas. ¡Nos vemos, gente! ¡Chao, chao! Adiós, adiós, chao, chao.